Buenos días, sí. Trabajamos con algunos hechos negativos en relación a comisiones solicitadas al 101, donde en las madrugadas del sábado y domingo, algunos hechos domiciliarios, donde han sido irrumpidos domicilios a las 2 y media de la mañana, 3, por ruido, los vecinos se han levantado encontrando huida de sujetos. Estos sumarios han sido registrados, iniciados como daño, al no haberse percatado sustracción de elementos. Por parte del damnificado, en dos circunstancias han sido lesionados los propietarios al intentar levantarse, haber justo roto la ventana del dormitorio, se dieron con que se encontraba la persona durmiendo, y fue lastimado con un fierro de lo mismo que utilizaron para romper la reja. Esta persona fue hospitalizada y quedada en observación por un lapso de 8 horas, con una lesión, con un traumatismo de cráneo. Pero consciente. ¿Lo redujeron bajo amenaza? ¿Cómo fue? No, no, no. Él manifiesta que cuando siente los ruidos del corte de la reja, siente la presión de que le hablen, se siente en la cama y de afuera le pegan con un palo en la cabeza y, bueno, le dan a la huida, a la huida, y ahí, bueno, se pidió colaboración al 101, donde se personó el móvil, y, bueno, sintiéndose a la fuga a estos sujetos. Posiblemente esta persona estuvo declarando ayer, después que fue dada de alta en el hospital, con alguna imagen de la persona que pudo observar, seguramente se va a pedir un recorrido fotográfico en Policía Judicial para poder individualizar a esta persona. En lo que respecta a que últimamente se ha dado un par de casos de robo de motos, ¿qué ha sucedido? ¿Han estado trabajando en el tema? Sí, efectivamente hemos tenido desde el fin de semana pasado a la fecha la sustracción de cuatro rodados motovehículos, de las cuales ya fueron habidas todas en distintas circunstancias, unas han sido abandonadas en baldíos, con el faltante de algunas autopartes, algunas le faltaron las ruedas, otras le faltaron plásticos, otras fueron encontradas en las vías en el barrio norte, por medio de allanamiento que se realizaron el día lunes, el día sábado, perdón, se hicieron dos allanamientos en relación a dos sumarios de arrebatos en la vía pública de semanas anteriores, donde, bueno, ahí fueron recuperadas, fueron por orden de fiscalía, secuestradas dos motovehículos relacionadas a los autores del hecho. También están secuestradas esas motos, y bueno, esperando directiva en cuanto a la titularidad de los propietarios de esas motos. O sea que los que fueron protagonistas de realizar estos ilícitos de arrebatos en la vía pública, se conducían en moto. Efectivamente, el trabajo de investigaciones con el tema de las cámaras ubicadas en la zona urbana, y más algunas cámaras de vecinos que se pueden dilucidar y ver en los videos, los horarios establecidos en el hecho, se pudieron dar con estos motovehículos, los que fueron ordenados el secuestro de las mismas. Estos arrebatos, ¿qué les roban? ¿Bolsos? ¿Celulares? En una oportunidad lesionan a la víctima. Esta víctima era portador de un auricular por una discapacidad. Le revientan el auricular y no pudiendo sustraerle nada. El intento de sustraerle un celular. En la otra oportunidad también fue de un celular. Casualmente anoche también se inició una actuada a 11 de la noche en calle 9 de Julio, entre Río y San Luis. Una joven, la que es interceptada por un sujeto de infante, le arrebata el celular, dándose la fuga hacia el norte, perdiéndole en Catamarca. Rápidamente avisó al 101, donde el personal policial hizo un rastreo de la zona con resultado negativo. Pero bueno, las descripciones de la vestimenta está trabajando en investigaciones porque hay cámaras en el sector también a los fines de poder individualizar este autor. ¿Ha habido ilícitos en la zona rural? En zona rural hemos tenido registrado desde el fin de semana a la fecha tres hechos con reiteración en uno de los lugares, donde en primera instancia les roban herramientas y en la segunda oportunidad solicitó al móvil rural que hace el anillo verde de la ciudad, constate el daño nomás, un corte de alambre, que en el momento que solicitó el móvil se encontraba el propietario haciendo una ronda preventiva del mismo dueño y bueno, solicitó la presencia de policial contratándose ese daño, que no se consumó ningún hecho de robo. ¿En allanamientos han estado trabajando? Estamos trabajando, casualmente en la fecha también se están volviendo solicitando allanamiento en relación a hechos negativos que hubo domiciliarios en la vía pública. El 25 de mayo en un vehículo estacionado fue sustraído el E-Estéreo, el mismo se encontró sin las medidas de seguridad, como así también una bicicleta que ha sido sustraída en Calle Sioja y el 25 de mayo en Cheto el Pollo, que también se está trabajando en las cámaras para individualizar a los autos. ¿Algún otro hecho que haya tenido participación la policía? Hay un detenido del día domingo, donde supuestamente alertan al móvil policial en Calle Sioja y el 25 de mayo, de que un sujeto por Calle Obispo Ferreira iba haciendo daño en los vehículos estacionados, por lo que el móvil concurse a esa ubicación, pudiendo constatar que la descripción de la vestimenta de esta persona se encontraba hacia el Cardinal Oeste por Calle Obispo Ferreira, casi San Martín, procediendo el control del mismo, un sujeto mayor y siendo prendido prácticamente en fragancia. Esta es la hora de dependencia de policial, inició un auto de oficio y quedó alojado en la alcaldía de Río Seú. A 10 días de que sucedió este accidente con un auto que casi ingresó a una vivienda, algunos vecinos manifestaron de que había habido nuevamente autos conduciendo a gran velocidad en la zona aledaña La Costanera. Sí, se tomó conocimiento el domingo por las redes sociales, por WhatsApp, un mensaje donde alertaban de dos menores que andaban conduciendo, por lo que se dio participación, personalmente di participación al 101 para estar alerta a este vehículo que se dio descripción de color y modelo de auto, no de patente, como así también el personal del Eric fue alertado, pero con resultado negativo no se pudo divisar este vehículo, no se lo pudo controlar. Sí, tuve un conocimiento que anduvo a alta velocidad por calle Los Auses, bueno, lo tenemos identificado por color y vehículo, no la patente. ¿Algo más, su comisario? Creo que estamos completos, bueno, en cuanto a hechos de violencia familiar, ha disminuido la recepción de denuncias y, bueno, en instancias privadas continuamos, aclaro en uno de los allanamientos, también fue resultado positivo, fue realizado a raíz de un sumario de instancias privadas por una riña donde hubo un masculino lesionado, se pudo secuestrar elementos que fueron utilizados para la lesión.